Música Abogado, ¿cómo está usted? Bienvenido Bienvenido a Siendo Néstor Gracias a ti ¿Cómo va todo? Los amigos televidentes muy bien, gracias a Dios Domingo a las 10 de la noche usted por acá tan tarde Encantado de estar contigo Qué bueno, ¿normalmente usted qué hace los domingos a esta hora? A esta hora ya hemos terminado la faena Ok En la nochecita del día De las actividades políticas Y bueno, si no estamos en actividades políticas, pues familiares ¿Qué le gusta a usted hacer los domingos? Por ejemplo, cuando no tiene que estar trabajando Ver películas ¿Películas? Sí, me gusta mucho el cine Ah, es cinéfilo Así es ¿Y qué le parecieron los premios Oscar recientemente? ¿Los pudo ver? Bien interesante, sí, pude ver Llegué, porque estaba trabajando en la provincia de Espaillat Llegué un poco tarde en la noche Pero vi una parte importante Vi que fluyeron de una manera un poco diferente esta vez Sí No tenían conductor No hay conductor Vi que Cuarón se llevó su mejor película extranjera ¿Usted vio Roma? Mejor fotografía ¿Vio esta película Roma o no? Pero no completa Ya Porque no voy a mentir ¿No le gustó? La vi, pero no es que no me gustó La estaba viendo en Netflix Y entonces vi como 60% de ella Y tuve que dejarla Tengo que completarla Hay gente que dice que la película Roma hay que verla en la sala Porque en la sala de cine me refiero No Como que en Netflix y en la Que no es igual Que hay algo que da el tema de ver la película en toda su dimensión Pero eso no solamente sucede con esa película Así es Es que es diferente Así es El ambiente Ya desde que tú sales de tu casa para el cine ya hay otro ambiente Es una experiencia Ya hay otro ambiente Y entonces además bueno la amplificación Claro El sonido ¿Cuál es su película favorita? ¿Y usted come cocalecas o no? Ya me administro con las cocalecas y los chocolates Que siempre los comía Pero ya a mi edad me voy limitando Pero usted es un hombre joven Claro que sí Un hombre joven de apenas 58 años de edad Sí Pero me cuido un poquito ¿Tiene algún problema de salud? Que lo haya obligado a hacer dieta Nada No hago dieta ¿Y su película favorita no me dijo? El Padrino Primera parte Primera parte Sí Fíjese usted Estamos en un año interesante Y usted es un hombre de política Abogado De moca Este año puede traer sorpresas ¿Qué cree usted? ¿Hay sorpresa o está todo cantado? Hay un poco de penumbra En el ambiente político nacional Porque estamos esperando una intervención En algún momento Del señor presidente de la república Danilo Medina Con respecto a qué rol Él va a jugar En las elecciones del año 2020 Entonces Todo está como permeado por esto Impactado por esto ¿Es difícil hacer campaña Con esas circunstancias Señora Manante? Así es No te lo niego Pero soy un hombre de fe Y estoy Persuadido De que el 6 de octubre De este año Que es cuando vamos a celebrar Las primarias abiertas Vamos a tener la oportunidad De votar por una opción Renovadora Dentro del partido De la liberación dominicana Le digo que debe ser difícil Porque En el entendido De que todas las precandidaturas Del partido De la liberación dominicana Y si no todas Muchas de ellas Están sujetas A si el presidente Decide repostularse o no Participar en la contienda o no Después de que usted Tiene cuánto tiempo Ya haciendo esta precampaña Comenzamos el 28 De mayo El 28 Ya tiene Imagínese Ya son varios meses ¿Cómo decirle A las personas A las que usted Conquista Cada vez que va A algún lugar del país Que quizás entonces No va Porque se va a quedar El presidente Danilo Pero no le digo eso A las personas No, me refiero a si el presidente Lo dice Bueno, como es una Como es algo Que no está seguro Condicional Es condicional Si pasa esto Si pasa aquello Y cuando yo era jovencito Leí un libro de Lenín Que se llama ¿Qué hacer? Y ahí en ese libro Lenín dice Que la política Es el análisis concreto De la situación concreta Por eso nunca especulo Tengo que ver los hechos Y a partir de los hechos Entonces Razonarlos Y fijar posición Yo en este tema Lo he hablado Con el presidente Danilo Con quien Todo el mundo sabe Que tengo Una relación De afectos Política Y personal Y le he dicho A él Bueno, presidente Cuando usted hable Entonces yo hablo Dígame algo Usted dice Tiene una relación De afecto Cercana Con el presidente Medina Ustedes De estos PLEDistas De historia Conocí Al profesor Bosch Cuando tenía 14 años Sí, claro A Don Juan Lo conocí Cuando tenía 15 o 16 Creo que 16 Ya Personalmente Porque yo me vinculé Al PLD Cuando tenía 14 A finales del año 74 Todavía el PLD No tenía un año Era un adolescente Pero él iba mucho A Moca A la casa De un compañero Ya fallecido Llamado Nindi Plan Tenía una casa En un campo de Moca En La Dura Y Allí de tarde Cita Nos llevaban A los jóvenes Para Conocerlo Y compartir con él Un poco Y en una tarde Allá por el año 76 Pues tuve la oportunidad De conocerle En Moca Y naturalmente Lo acompañó Desde ese momento Me impactó Yo Yo me vinculé A él Porque Estaba un día Preparando Una clase Sobre el feudalismo Y un amigo Compañero Javier González Ya fallecido Me Le dije Que iba a hacer Una exposición En octavo curso Me apretó Dos folletos De Don Juan Que hablaban Acerca del feudalismo Y entonces Ahí comencé A ser impactado Por sus ideas Hasta el día de hoy ¿En algún momento Usted Tuvo Alguna diferencia Con el profesor Bosch En el sentido Ideológico Que usted Diera Yo siento que Bosch Está equivocado Recuerde que sobre el alumno Abrumado por aquella figura Imponente De Don Juan Entusiasmado Y bueno Claro En el discurrir Del tiempo Tú Ve a tu líder Y tú puedes Tener Algún Algún comentario Sobre Alguna diferencia Más que diferencia Algún comentario Que pueda decir Bueno Pero tal vez En este momento Tal vez no era así Debió haber sido asá Pero no eran cosas Que trascendían Por lo menos en mi caso Un muchacho de moca Fuertemente impactado Por Don Juan Y bueno Lo cierto es que Hasta el último día De su vida Fui un hombre Y sigo siendo Un hombre leal A sus pensamientos ¿Usted siente que Todos en el PLD Son igual De leales A Juan Bosch? Pero es imposible Que todas las personas Puedan Asumir Un pensamiento político Y no solamente Un pensamiento político Cualquier causa Con la misma intensidad Con el mismo compromiso Con las mismas Responsabilidades Lo cierto es que Hay muchas personas Que Estuvieron yendo Y viniendo Alrededor de Don Juan Yo siempre Estuve a su lado Dígame una cosa Dígame una cosa Decía usted que el presidente Danilo Tiene que hablar Y que usted va A esperar Ese momento En algún momento Siendo usted Director de Migración Usted se opuso A la reelección De en ese momento Del presidente Leónel Fernández ¿Qué cambia ahora? Bueno La diferencia Es que En aquella época Habíamos Completado Ocho años Del compañero Leónel Y En el partido Yo soy De lo que propugna Porque El PLD Sea Una Cantera De liderazgos Eso se lo escuché A Don Juan Decir que el PLD Era una cantera De líderes Y Para hacer Una cantera De líderes O para usar La metáfora Del propio Compañero Leónel Para hacer Una fábrica De presidentes Tiene que tener Más de un modelo Entonces Consideré Que Con ocho años De gobierno Del compañero Leónel Estaba bien Y Me Identifiqué De una manera Más fuerte Porque ya tenía Una buena relación Con él Con el entonces Aspirante Danilo Medina Yo Veo que en el partido Tenemos una grave Deficiencia Y es que no Hemos discutido El tema De la Sucesión Dentro del partido Y entonces Aquí en República Dominicana Hay una cultura Política Y la cultura Política Lo que nos enseña Es que los políticos Están aspirando Mientras están Respirando Y evidentemente Yo no comparto Esa tradición Histórica Que deriva En caudillismo Que no contribuye Al fortalecimiento Institucional del país Pero si el presidente Decide quedarse Usted Plantearía la misma Posición que planteó En ese momento Me lo responde Cuando regresemos De pausa Ya venimos ¿Y? 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 You? ¿Y? CC por Antarctica Films Argentina